No sé cómo puede estar saliendo con un joven. Tú eres una chamaquita amarga. Fuera, saltas, gorditas. Pero te faltaba una abuelita. ¿Quiere que es la única? ¡Ay, señor! Lo voy a seguir acosando hasta que él esté conmigo. ¡Eres la amiga de mi mamá! Laura Sin Censura. Este miércoles, 7 de la noche, en Exclusiva por Unicable.